un a tangana para cristo saludos a todos bendiciones estás en nuestra página tangana para cristo tangana para cristo de nuestro ministerio y quería compartir contigo un ratito hacía un tiempito que no lo hacía tu amigo tu hermano tu brother tu cuate evangelista pastor hugo sabinovich desde new york city nuestra cobertura en la comunidad apostólica osana nuestros pastores marcos y gina scott nuestro apóstol edwin álvarez y nosotros el ministerio tangana para cristo somos pastores de unas cuantas iglesias de apóstoles obispos que tienen iglesias en los eeuu en el caribe en centro y sur américa y es un privilegio poder hacer esta labor y quería compartir contigo unos minutitos quisiera mostrarte primero esta camiseta no sé si tú lo puedes ver es como la cruz con el león y luego en la parte de aquí atrás a ver si puedes ver un poquito me gusta porque habla de mi jesús y claro no yo no estoy vendiendo esta camiseta solamente quería mostrarte me gusta a veces ponerme este tipo de ropa y andar por las calles porque tú ves veces por las calles figuras de gente desnudo que si esto que si un refresco una cola y a veces pues podemos sacar algo que diga que nos sentimos súper bien de ser cristianos que no somos religiosos que somos gente cool gente ungida con con un sentido de humor y que nos gusta reírnos que nos gusta gozar de la vida y que amamos a un dios llamado jesús así que voy a hablarte rapidito sobre nuestro dios ese dios que todo lo sabe el dios que nos arropa con amor con sabiduría del cielo con misericordia hice unas cuantas notas aquí dios sabe la temporada correcta para cada uno de nosotros mire usted no se afane cuando usted yo siempre digo haz lo tuyo máximo hazlo en excelencia y deja que dios sea dios en otras palabras señor ayúdame señor bendíceme pero usted active su fe porque dios sabe cuando es tu momento y eso es lo que yo apunté que dios sabe la temporada correcta para cada uno de nosotros y no solamente cada uno de nosotros sino de toda criatura nuestro dios sabe cuál es su temporada dice no nos olvidemos que es importante nuestra relación con dios dios siempre nos habla pero a veces no lo escuchamos no te parece a veces que estás hablando con alguien de tu familia tu novio tu novia tu hermano hermana tu primo tu mejor cuate tu esposo tu esposa y de momento tú te percatas que has estado hablando y que están estado mirando pero no te han estado escuchando y ese es el problema a veces con dios dios nos habla y nosotros no lo escuchamos a dios entre más cerca estamos de jesús será más fácil para vencer y para vencer cualquier tentación y tenía para ti para leerte juan 15 versículo 1 al 4 dios bendiga esta palabra que sea rema que sea sabiduría del cielo para tus oídos y que te inspire a llegar a tu destino y a tu visión dice su sagrada palabra dice en juan 15 versículo 1 al 4 dice la palabra de dios jesús es la vida verdadera jesús es la vid verdadera yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador todo pámpano en mí no lleva no lleva en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado el amor de cristo cuando entre nosotros cuando su palabra su rema llega a ti esa palabra te prepara te limpia te lleva al camino correcto para la victoria dice ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado dice permanecer en mí ahí está el secreto por más que vengan tormentas en tu vida permanece en cristo cuando esté más fuerte la situación no huyas de dios corre hacia dios él es tu socorro dice ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado permanecer en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permaneceis en mí somos esas pequeñas ramitas en el árbol de la vida que es jesús y mientras nos mantenemos a él a lo largo de la vida nuestra hoja nunca se secará nuestro destino nunca fracasará tu vida tu vida será una vida de victoria no quiere decir que no pasarás por retos que no pasarás por aflicciones pero le ha dicho no te vais porque él ya venció y como jesús venció tú vencerás que de momento vengan retos tremendos tormentas tremendas yo sé lo que es llorar de momento yo sé lo que es estar en este momento más de año y medio esperando el milagro de que dios termine de sanar a la rubia pero en medio de todo eso él sigue siendo mi dios él sigue siendo mi jesús y yo me acerco a ese árbol más y más yo no quiero que mi hoja caiga yo no quiero que la hoja caiga yo quiero que se mantenga dando fruto que el árbol de vida me arrope y es lo que yo declaro para ti que ese árbol de vida llamado jesús te arrope que el favor de dios te cubra que si estás pensando en suicidarte en este momento yo te digo no lo hagas dale una oportunidad a jesús que entre en tu vida y dios mi jesús te llevará a la victoria si estás pasando por problemas de depresión de economía si tu hijo está en droga si estás a punto de un divorcio si estás ya en la separación mira dios es más grande que cualquier divorcio y yo declaro esas palabras en el nombre poderoso de jesús que lo mejor está por venir que el favor de dios te cubre ahora mismo ahora mismo ahora mismo que toda cadena se rompe todo yugo se pudre cualquier brujería cualquier hechicería contra ti se rompe ahora mismo por el poder de la sangre de cristo declaro que por la llaga de jesús tú has sido ya sanado ya ha sido sanada en el nombre poderoso de jesús amén su amigo su hermano su brother su cuate evangelista pastor hubo sabe nois pero más importante que todo tu hermano en cristo yo te bendigo no tires la toalla nuestras oraciones para ecuador declaramos shalom declaramos paz y sabiduría del cielo para ecuador así que no se me rindan un atán gala para cristo